Buenas cangrejos, aquí desvejos, aquí estamos en Sly Raccoon otra vez y vamos a volver a coger un amuleto Ya veis que tengo uno pero lo llevo, no se me apetece, iría así en amarillo Y bueno, vamos a subirnos aquí Y vamos a tener Puedes ajustar la cámara del juego mediante el joystick analógico derecho Para que te enfoque desde atrás, púlsalo Bueno, en fin, vamos a hacer este un hábil display Esto es muy bueno, esto es muy bueno, la del barril disfraz, es muy bueno Tienes dos botellas, nada más entrar Los libros estos que se rompen Bastantes monedas os dan por cada una de estos Y bueno, aquí veis que, bueno, vais a ver que se han cargado a las gatas Parece que Raleigh ha puesto trampas por todo el lugar Me lo voy a pasar pipa ¿No lo pillas, Sly? Si pisas esa alfombra, no olvídate de convertirte en un maestro del robo ¿Son globos del mundo o qué va? Espera un segundo, ¿y si me meto en ese barril para protegerme? No lo sé, parece muy arriesgado Y muy antihigiénico Solo hay una manera de averiguarlo Bueno, mientras no piséis la alfombra, sin el disfraz, nos va a nadar, ¿vale? Rompéis las trampas y os metéis en el barril de nuevo Les matáis a este y os metéis en el barril de nuevo Estando dentro del barril no os pueden ver ni los guardias con linterna ni las trampas, ¿vale? Entonces es bastante bueno Hasta aquí todo bien Seguro que si te quedas dentro del barril El guardia no te podrá ver ni siquiera si te enfoca con la linterna Ese sonido de coger la vida me suena un montón Bueno, aquí ya veis que no me van a dar más amuletos, ¿vale? Así que... Ni me los van a dar ni me los van a dejar coger Evidentemente Bueno, voy a subirlo aquí Se puede subir a la zona desde aquí, ¿vale? Pero yo prefiero... Ya que tengo que hacer el camino En fin Vamos a coger el disfrazo de otra vez El disfrazo va a servir para todo el camino Si no, no lo dejéis detrás Porque sin el disfrazo es muy difícil todo Hostia, es verdad Ahora, en fin Aún llevo una amuletura Vamos a pasar de aquí 19 Vamos a subir Moneda, moneda, moneda No os pueden ver ni los guardias ni los paros esos, ¿vale? O sea, no os preocupéis Porque no os van a ver Mi Dios, ¿vale? A más o menos que estéis de pie Si estéis de pie, sí Necesitéis parar, ¿vale? Para que nos vean Pero bueno, como yo tengo un mando muy troll Vale, no os preocupéis Que ha sido el mando, ¿eh? No ha sido yo Claro, todas las culpas al mando, ¿no? Es que, joder Mi mando lo dejo y se atasca, tío En fin Mira, estos Va a ser un poquito Mira, ya veréis Saltamos Rompemos Nos metemos al centro otra vez Este tío fero Ese tío os lanza cosas verdes Son cosas Como pavas y Asco En fin Podéis cerrar esto Perfectamente, ¿vale? Aquí no ha pasado nada En fin Vamos a ir Por aquí 27 Ah, vale, es verdad No os preocupéis Y yo pare Ahora ya Benley nos dice nada Justamente Hasta la clave y ya está Con una regla y un compás Está chupado Averiguar la respuesta Prueba con 242 Yipi Tiro Sensacional Otra página del Latronius Mapache Esto es muy bueno Esta contiene los saltos a cámara lenta de Duke Cooperinda Duke Usaba esto para resistir cualquier tipo de ataque aéreo Pulsa el botón Esto es muy bueno Mientras estés en el aire para ralentizar el tiempo Habéis visto El El tío ese que lanzaba esterellas niña Después habrá tíos que lanzan cartas Bueno En fin Cuando 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 Las lancen Hacéis Un salto y hacéis triángulo Y vais lento Y mola un huevo, tío En fin Vamos a seguir el camino Es que Mola un montón Porque lo veis así Y bueno Mola un huevo Esa técnica es la que más mola A mí me encanta Y Y Y Y Llave Otra En fin Merodeando un poco Y ahora vamos a ir a por Bueno La última llave De Merodeando un poco Que está Pasando aquí Va, venga Nos vamos a cargar ¿Vale? El generador Moneda No os va a pasar nada Por pegarle un golpe A eso Esta vez Si intentéis entrar Sin romperlo Os va a quitar Un nuevo Amor Impresionante Bueno Nos va a dejar entrar El tío Te decían que no conseguirías acabar con ese generador Nunca se me dieron bien las mates Pues aquí tienes un verdadero examen He encontrado la manera de subir hasta el escondite de Raleigh Pero no puede funcionar ¿No me irás a decir que tengo que salir disparado desde ese cañón? Me temo que es la única manera Así se habla Me das miedo De verdad En cualquier caso Para entrar en ese chisme Tienes que robar las siete llaves del tesoro de Raleigh ¿Y a qué estamos esperando? Enséñame esos marcadores Solo no sé qué ¿Te refieres a mis marcadores solo gráficos? Sí, sí Yo me ocuparé de lo que sea Con tal de salir disparado de ese cañón Y recuperar el latrón y los mapachibus de mi familia ¿Veis que en este juego es pequeñito? El slide O sea, en cuanto a la cara Si lo veis Si lo veis Tiene una cara pequeñita ¿Vale? Y bueno, aquí esta pues es muy Muy divertida ¿Vale? Bastante divertida Porque Ya vais a ver, ¿vale? Porque lo digo Mira, mira, mira Esa es bonita ¿Vale? La vais a ver La vais a ver porque le digo Que es muy divertida ¿Vale? Porque no es Tal cual como llevar a slide ¿Vale? Es llevar una navecita Debajo del agua ¿Vale? Y solamente hay llaves No hay nada más ¿Vale? Y bueno, los controles son algo peculiares Hay que atacar con el joystick derecho Dejándolo mantenido Y con el izquierdo Mira, ¿ves? Esto con el derecho Hacéis esto Y con el izquierdo Os movéis No se gasta la munición ¿Vale? Tutoriales primero ¿Vale? Se puede dirigir al submarino En una dirección Mientras se dispara hacia otra Para conseguir una llave del tesoro Tendrás que reunir los 40 cofres No dejes que ningún cangrejo Meta ninguno en un tubo Un momento Vale, vamos a darle Bueno, la primera vez que jugué Me costó como 6 intentos ¿Vale? Me quedé a 38 A 30 A 20 y pico A 39 A... Ves que son 40 ¿Vale? 39 Es la mayor tontería Que os puede pasar ¿Vale? Porque Es un suplicio ¿Vale? Porque Estos cangrejos Lo que intentan es cogerlos Y llevarlos Llevarlos a su Tubería ¿Vale? A donde están ellos metidos Se ve que les gustan las cloacas Ir moviéndoos ¿Vale? Porque Bueno Ya que La munición es más Es demasiada ¿Vale? Podéis Darles perfectamente Y... Y volver a por los cofres ¿Vale? Lo siento si estoy un poco callado Es que Tocan mucho los cojones ¡Ey! ¡No! ¡Dios mío! ¡Qué pesado! ¡El puto! ¡Qué pesado! ¡Tío! Siempre me lo quitan al final Porque me he quedado atascado Es que de repente Empiezan a aparecer Muchos cofres Tío Pero vamos Un juego sin fallos No es un juego No es un juego bueno ¿Sabes? Un juego que tiene algo Que es todo fácil No es divertido ¿Sabes? No A mí dos juegos Que son todo fácil No me gusta A mí Para mí este juego No es todo fácil ¿Vale? Si no los Crash Bandicoot Para mí todo fácil Pero no son fáciles ¿Vale? A ver Es que Los malditos cangrejos Estos Lo siento Si estoy callado ¿Vale? ¡Eh! ¿Dónde vas con el cofre? Ya está Bien Ya tengo la llave Vale Ya teníamos todas las llaves Y vamos a ir al cañón ¡Buen! Vale Ya tenía que hacerlo Lo siento A ver Vamos A avanzar ya Bien Vale Ah no Qué tonto que soy En fin Si habrá ahí Vale Conté mal la otra vez ¿Vale? Lo siento Es que Mi televisión Me hace ver mal Es verdad Tengo que ir Por estas chimeneas ¿Vale? Bueno Cuando tengamos todas Tendremos que ir ahí ¿Vale? Yo Bueno Recomiendo hacer primero Esa de ahí ¿Vale? Si no es Un suplicio Y bueno Ya lo voy a dejar aquí Porque si no Se me va a alargar mucho Y bueno Espero que os haya gustado Y hasta el próximo ¡Adiós!